Vamos a hacer una función que calcule el máximo común divisor de dos números y vamos a llamar MCD en un prodigio de imaginación y va a devolver un entero que va a ser el máximo común divisor He declarado una función que se llama MCD que recibe dos parámetros por valor A y B y devuelve un int No tiene nada que ver que yo le llame aquí A y B con el A y B que hay aquí arriba Entonces, he dicho que voy a hacer lo siguiente Voy a ir con un bucle desde el 1, que seguro que va a ser divisor de los dos hasta A y menor o igual que A, probando cuál es el... qué números dividen a los dos Entonces, en principio voy a poner res de resultado El resultado, el máximo común divisor es 1 y tengo que ir probando con todos los números si ese número divide a los dos Entonces, si y ahora digo A el resto de dividir A entre I es igual a 0 y y el resto de dividir B entre I también es 0 voy a poner esto entre paréntesis Entonces el resultado es el número que lleva ahora mismo y si no, no hace nada si no divide a los dos no lo cambia y se acabó Devuelve res que es el resultado Voy a probar a ver si compila Es una condición doble Si el resto de dividir A entre I es 0 y el resto de dividir B entre I es 0 ¿Vale? Como va de menor a mayor no hay problema o sea, siempre va a terminar en el mayor de los que dividan a los dos o sea, el máximo Ahora en el programa principal llamo a la función declaro una variable resultado y la llamo mcd de A y B y ya está el máximo común divisor de A y B es resultado se lo ha tragado se lo ha tragado y vamos a probar con el con el 8 con el 12 si vamos a probar también con el 6 y con el 12 bien funciona no, que tal se dividir todo el todo mhm todo el control vamos a probar